La Policía Nacional informa sobre los diferentes hechos acaecidos y las acciones realizadas por esa institución el pasado fin de semana y en horas las últimas horas en esta provincia de España y fue que el pasado 8 de junio, pues fue el sábado, fue allanada la residencia del nombrado Víctor Manuel Martínez Moscoso, al mismo se le ocuparon 29 porciones de un vegetal verde de origen desconocido, presumiblemente marihuana, con un peso de 116.3 gramos. También informamos que en días pasados fue arrestado el propietario del colmado Pérez, el cual manifestó que él mismo tenía una alta contaminación sónica, ya pasada la hora, una de la mañana, y él manifestó que agentes policiales le da dinero para que le permitan hacer esta práctica. Nosotros lo emplazamos públicamente a este señor para que señale a estos agentes, porque nosotros nos damos tregua con esto de la contaminación sónica. Hay que comprobarse que su denuncia sea cierta, se tomarán las sanciones correspondientes y drásticas contra los agentes que permitan este flagelo, dejándose sobornar por cualquier ciudadano que quiera realizar este tipo de contaminación sónica. También informamos que continuamos en las calles realizando los cooperativos de control, los cooperativos de contaminación en contra de lo que es la contaminación sónica, porque vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad del pueblo bueno y valiente de Moncá. Esto se refiere al joven Gregorio Almonte Peña, el mismo fue asesinado por una persona que ya está identificada, que le estamos buscando, y pronto daremos respuesta de ese caso como siempre lo hemos hecho, pero descarto información de que la policía estuvo involucrada en eso. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites